este es un fraile, ah sin ojos este fraile no tenía ojos porque le habrán sacado los ojos a este fraile está bien extraño o sea no es que hayan hecho la estructura así alguien con un cincel le clavó aquí para sacarle los ojos si está tétrico este fraile ah miren acá tampoco había visto eso es una representación de el nacimiento ah miren acá ya me iba a salir de aquí miren esto, esto si era la alberca ay justo si era la antigua alberca ex hacienda la calera por muchos años he pasado por este lugar y siempre quise saber que era lo que se escondía detrás de sus muros el día de hoy te mostraré lo que antiguamente fue llamado como la hacienda media luna, hoy en día conocida como la ex hacienda de la calera una joya arquitectónica de la que se enamoró Joan Sebastián, acompáñame a conocer un lugar que muy pocos han podido documentar hasta el día de hoy ¿qué tal amigos? bienvenidos a un capítulo más de Jalisco desconocido recuerden que tengo mucho tiempo queriendo visitar la hacienda aquí en el estado de Jalisco de Joan Sebastián por fin después de tres o cuatro años que he estado viniendo a pedir permiso el día de hoy se nos otorgó este permiso después les comento cómo estuvo la situación para que me pudieran otorgar el permiso para venir a grabar este lugar me quedé de ver con estas personas entre 10 y 11 de la mañana llegué a las puras 10 y media de la mañana son ahorita y ya me tienen la puerta abierta me comuniqué con el señor Julián que es el que me está atendiendo muy amable el señor y me dijo ya te tengo el portón abierto entonces ahorita ya preparé mi equipo de grabación y ahorita vamos a entrar a esta fabulosa hacienda ahorita les voy a comentar un poco de historia de esta hacienda y espero y les guste muchísimos años que nadie la graba por dentro entonces espero les guste vamos para allá para las personas que no son de México te contaré un poco de quién fue Joan Sebastián su nombre real fue José Manuel de la Asunción Figueroa Figueroa nacido en Juliántla, Guerrero el 8 de abril de 1951 fue un cantante y compositor mexicano fue conocido por todo México como el rey del jaripeo murió el 13 de julio del año 2015 a la edad de 64 años a causa del cáncer un abrazo señor hasta donde se encuentre pues muy bien amigos ya voy a entrar esta es una hacienda amigos del siglo XVIII todavía tenemos ahí el escudo de la familia la familia que habitó aquí era la familia Navarro a lo menos esa fue la última familia que habitó este lugar originalmente ahorita les cuento ya en qué momento dejó de ser este lugar de la familia Navarro pues de entrada miren amigos la fachada está hermosa cuenta con un nicho de este lado y en la parte de acá no hay nada de nicho está hecha en ladrillo a lo menos esta fachada no está hecha en adobe entonces les digo que no ha de ser una hacienda de las primeritas que hubo en el estado de Jalisco pero más sin embargo sí tiene que ser una hacienda de las más hermosas que pudo haber existido vamos a una exploración urbana por cada lugar y ahorita entramos a la casa grande esta hacienda pues les digo aquí se conoce como la hacienda de Joan Sebastián cuántos años tendrá ese árbol ahí principal amigos cuántas historias nos podrá contar ese árbol que está ahí estos son los patios de la hacienda amigos desde que uno entra aquí se enamora antes de que falleciera el señor Joan Sebastián él tenía como que la idea de hacer un hotel boutique por aquí les digo que le gustaba mucho aquí este lugar él se venía aquí a pasar fines de semana con su familia miren este arcángel lo voy a tocar poquito solamente para creo que es de cobre este arcángel se afirma mucho a los que están en la fábrica textil del Salto para poco no está chulo ahorita vamos a ir a conocer cada uno de todos los lugares que tiene esta hacienda la mayoría de todos los que se debe encontrar en el interior es original de aquellas épocas antes de contarte la historia de cómo Joan Sebastián se enamoró de esta hacienda te contaré un poco de la historia de la misma según la crónica nos cuenta que esta hacienda fue construida a finales del siglo XVIII como un recinto religioso para el año de 1817 fue tomada por los españoles es ahí donde procede a ser una hacienda es una hacienda muy diferente a las que he visitado y ustedes han visitado junto conmigo miren todo este pasillito amigos todo este pasillito aquí como con unas banquitas bien antiguas como en forma de media luna y allá al final hay una estatua de un fraile ese fraile me imagino que también debe ser de cobre miren y luego es que es lo que les digo que tiene unas figuras en cantera muy muy extraño ese parece un guerrero español trae una espada en su mano y está jalando como un bastón en la otra mano me imagino que eran los guardianes de la hacienda estas torretas tuvieron que haber sido torretas de vigilancia amigos vamos a ver si en cada esquina de la casa grande hay torretas de vigilancia veo que hay ramas por dentro me gustaría ver si podemos entrar ahorita la vamos a checar y oh está enorme miren a dónde se ve atrás ahorita vamos a ir a conocerla todos amigos este es un fraile oh sin ojos este fraile no tenía ojos ¿por qué? ¿por qué le habrán sacado los ojos a este fraile? está bien extraño o sea no es que hayan hecho la estructura así alguien con un cincel le clavó aquí para sacarle los ojos si está tétrico este fraile cuéntenme amigos ¿por qué alguien habrá hecho esto con esta escultura? alguno de los relatos de este lugar es que llegó a ser residencia de los expresidentes Porfirio Díaz y Álvaro Obregón cosa que no es para nada extraño sobre todo de Porfirio Díaz que gustaba de cada semana santa venir con su esposa al lago de Chapala el cual está muy cerca de la zona eso curioso pues es el fraile amigos pero ahorita estoy viendo otros escudos allá en la parte del final no sé si pasó por varias familias y aquí ahorita veo esto pero esto es como como una especie de Cristo abrazando una llave a San Judas se alcanza a presionar todavía en la parte de abajo esta fachada de la hacienda también es diferente hemos visto haciendas con fachada de roca pero esta es una fachada de piedra pero son rocas muy muy pero muy pequeñas son muy pequeñas ahorita aquí en este lugar creo que es como una oficina veo algunos muebles antiguos ya adentro ahorita vamos a entrar pero están todavía las herrerías aquí estas deben de ser herrerías originales no deben de tener soldaduras deben de ser deben de ser al puro remache de hecho como pueden ver amigos no existen soldaduras en ninguna parte de las herrerías entonces quiere decir que si son herrerías muy muy antiguas de originales de la hacienda es algo que ustedes deben de ver cuando vayan a las haciendas si ven soldaduras o cosas así quiere decir que esas cosas no pertenecen totalmente a la hacienda porque esta hacienda nos está hablando que es del siglo XVIII o sea por ahí de los años 1700 me gusta para que sea finales del 1700 porque si tiene unos toques más modernos una cruz de cantera dice Inri que es lo que le pusieron a Jesucristo todavía su cruz su cabeza pero lo que me llama la atención es que tiene una escalera tiene la escalera aquí y luego tiene tiene el mazo con el que lo clavaron vamos a ver que tiene más por acá atrás esa es la espada que le clavaron el corazón un nicho vamos a apreciar todos los detalles más posibles de esta hacienda amigos porque no sabemos si algún día podramos venir otra vez a grabarla luego otro detalle que tiene esta cruz el sol y la luna una mano ahí marcada tiene muchos simbolismos ocultos un gallo un gallo el cáliz y un pilar como esos que tiró Sansón muchos simbolismos ocultos amigos muchos 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 de hecho también quiero que observen otro detalle en estas paredes como tiene como una especie como de no son telarañas o si serán pero toda todo el muro está como si fuera una especie de algodoncillo por toda esta parte vamos a seguir conociendo fíjense ahorita todo lo que hemos visto y solamente es en el patio esperen a que entremos estoy seguro que todos nos vamos a sorprender con todas las cosas que tiene esta hacienda objetos originales de sus primeros propietarios se dice que Joan Sebastián pasaba mucho por este lugar cuando venía a Jalisco un día decide tocar la puerta a este lugar no cualquiera podía entrar pero la persona encargada de abrir la puerta lo reconoció inmediatamente era el rey del jaripeo y le permitió entrar Joan Sebastián quedó impresionado pero hay algo en especial sobre toda la hacienda que le hizo enamorarse de ella este lugar fue la capilla en la cual vi un cuadro de San Sebastián el cual era su santo patrono artístico y además vi una imagen de la virgen de la asunción muy pocos conocen que su nombre real fue José Manuel de la Asunción así que para el señor Joan Sebastián estas fueron señales decidiéndose a que esta hacienda tendría que ser suya en sus propias palabras Joan Sebastián dijo los dueños y yo tuvimos que agarrarnos del chongo para negociar pero llegamos a un acuerdo se supone esta hacienda llegó a ser de Porfirio Díaz yo creo que de Porfirio Díaz nunca llegó a ser a Porfirio Díaz le gustaba mucho venir vamos a entrar a lo que es la capilla miren ahí les va les voy a contar otro pedacito de historia Joan Sebastián se enamoró de este lugar pasaba y decía bueno que es ahí vino y tocó tan 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 le abrieron se enamoró del patio y lo siguiente que entró es aquí a esta iglesia Joan Sebastián entró aquí a esta iglesia el nombre de Joan Sebastián es un nombre artístico pero él se llamaba José Manuel de la Asunción yo no sé mucho de santos pero se dice que Joan Sebastián entró a este antiguo templo entró a este antiguo templo y por aquí entre todas las cosas se encontró con una imagen de San Sebastián se encontró con San Sebastián y andándolo viéndolo por aquí se encontró también con una virgen de lo que es la virgen de la Asunción ah miren ese es San Sebastián hasta Sebastián lo ocupó porque era un santo español que le aventaron flechas miren ese es San Sebastián esa es una representación de San Sebastián y pues también hagan de cuenta que también por aquí debe haber alguna representación de la virgen de la Asunción entonces fueron como señales que le dijeron al señor Joan Sebastián ¿sabes qué? esta hacienda debe ser para ti sus dos nombres un nombre real y el artístico se encontraban aquí en esta capilla que me imagino que ha de ser muy difícil encontrar esos dos personajes juntos a esos dos santos en una solo bueno una virgen y a un santo en la capilla entonces eso fue de los motivos que pues le llevaron a Joan Sebastián a negociar con sus antiguos dueños para comprarla ojo estos antiguos dueños no era la familia Navarro la familia de Navarro recuerden que la perdieron en el 1929 en la cristiada vamos a hacer un poquito de exploración acá nos encontramos con lo que es una última escena grande todos estos objetos no se pueden tocar amigos la luz de hecho vean que está muy tenue estos si son de los objetos que si les avientas flash se pueden dañar por eso ni siquiera traigo mi lámpara prendida esa es la última escena vamos a ver cómo está representada esta última escena recuerden que ahí en código da Vinci pues se dice que quien estaba a un lado de Jesús no era uno de los apóstoles sino la Virgen María entonces aquí más o menos también tiene facciones femeninas y ahí está el vientre que es lo que dicen y normalmente todos dicen que el cáliz es el el santo grial y aquí está representado con una copa este de aquí no entiendo qué puede hacer amigos no entiendo este cuadro qué puede hacer pero también está súper antiguo obras de arte este de aquí quién podrá ser se me afirera como un Juan Bautista quizás este de aquí está hecho en madera le digo que esta es la tercera vez que yo he venido aquí pero siempre me ha tocado nada más grabar por afuera de hecho en alguna ocasión de mis videos le solicité a ahora ser los hijos del señor Sebastián si me dejaban venir y ahorita pues Julián que en paz descanse también era uno de los hijos del señor Sebastián y el otro era José Manuel entonces pues ya el día de hoy por fin pudimos entrar lo vamos a hacer todo con el respeto que se debe a este lugar miren es que hasta estos ángeles son diferentes a los que vemos ahorita más para que se den una idea de de qué tan antiguo este lugar ahorita estoy viendo que en el nicho principal ya no existe la figura que iba allí abajo parada ahorita hay atrás algo pues como una fotografía pero ahí tuvo que haber una figura de algún santo esta es la entrada a la sacristía la entrada a la sacristía tiene puertas de madera ahí o no sé qué es esa parte de arriba pero son unos angelitos cargando como unos pilares vean es que ahorita ya todo lo hacen por láser todo por láser los cortes de las puertas por láser por láser pero ya los artesanos artesanos que trabajen la madera así ya no hay amigos es que la verdad que chulada de maíz prieto como diríamos por acá esta es la sacristía aquí estaba la bueno si el escritorio del padre también este debe ser original amigos ven en la parte de abajo ya está como está un poquito apolillado es cuero ya el cuero ya lo tenemos reventado acá de este lado pero acá se conserva de hecho el cuero era grabado y ese mueble de aquí posiblemente si sea más nuevo este si no creo que sea antiguo vean esta virgen esa yo no la había ubicado pero se parece como a la reina de corazones de Alicia en el país de maravillas no creen vamos a salir a lo que era la salida del padre aquí su salida lateral ahí era donde iban las campanas amigos y ahorita ya no existen campanas deberían haber existido tres ya no hay campanas me hubiera gustado ver de cuando eran y ahí vemos una cantera con algún santo que va arriba de un caballo y se ve como que le está pegando a las personas a latigazos no sé si puede ser Santiago Apóstol que era el que utilizaba normalmente el latigo vamos a ver si esto es original también vamos a ver si encontramos algunas soldaduras o no hay soldaduras aquí si se ven como que un poco de soldaduras pero también ese cancel tuvo que ser original ahora si vamos a entrar a la que es la casa grande esta hacienda tiene una larga historia fue expropiada de la familia Navarro la cual apoyaba al movimiento cristero en el estado de Jalisco al ser expropiada perteneció a una de las hijas del expresidente Álvaro Obregón según la historia este fue un regalo de bodas por parte de su padre una hacienda que cuenta con varios patios capillas salones cocina alberca y unos baños que pronto ya verás nunca me había tocado ver en ningún otro lugar este tipo de baños así que pues todos terminemos de conocer esta maravilla arquitectónica del estado de Jalisco pues que antes los padres convivían mucho con los hacendados amigos comenzaban convivían mucho con lo que eran los hacendados este tipo de detalles en el techo me he encontrado muchos tipos de bóveda es como una especie de bóveda catalana pero nunca me había tocado que la extendieran a cada una de las esquinas esta si era parte todavía de lo de la iglesia todavía nos encontramos una cara de Jesucristo ahí y dos piladres tallados a madera con unos angelitos con un toque tanto indígenas posiblemente un indígena fue quien talló todos estos lugares esos de ahí son unas aves alrededor pintadas totalmente y luego aquí está esta imagen de dos cabezas miren este espejo miren este espejo de hecho si lo ven como de especie acá ve como si fuera hasta un portal de la otra como si mi otro yo que está de ahí de aquel lado me fuera a empezar a ver esas pinturas amigos en aquellas fechas se utilizaban con algunas pigmentaciones y clara de huevo para que amarrara machín tanto así que pues todavía se conservan luego acá una mesa se escuchan ruidos en algún cuarto de por allá y los sillones miren los sillones antes como eran amigos estaban hasta como que muy delgaditos no sé si le alcanzan la verdad de medir unos 40 centímetros donde te sientas y tenías que estar totalmente erguido para sentarte luego van estas antiguas lamparonas estas son ahorita que he fregado va a ver una lámpara así de de grande la verdad que me está impresionando más de lo que yo esperaba ver en esta hacienda si sabía que estaba muy conservada pero no sabía que estaba conservada a tal grado las lámparas son en base de cantera y de ahí siguen para arriba vamos a ver si esta tiene algún bulbo antiguo no es con foquito normal el calor está bastante amigos y el calor está bastante fuerte aquí adentro se siente humedad lo encontramos aquí con otro Cristo esa historia de que les digo que la familia de aquí apoyaron las cristeros yo creo que si fue totalmente cierta por donde ya podemos ver arte sacro y hay otro otro carro de Cristo por acá vemos más este no creo que sea un Cristo miren este acá le mocharon las manos si tenía las manos vamos a entrar a esta de aquí que era como una especie de oficina amigos el cristal este si creo que es nuevo porque alcanzo a ver un bisel muy perfecto en la en la parte de la orilla entonces eso si creo que sea nuevo pero este escritorio que pudo haber sido de uno de los patrones que hubo aquí en la haciendo el mismo capataz este si es original veo que tiene acá como usted una puertita que se puede abrir pero no la voy a abrir por riesgo que se pueda caer y veo que hay unos libros muy muy pero muy antiguos amigos me gustaría abrirlos pero mientras no vea don Julián no los voy a abrir me gustaría saber de cuando están fechados ahorita le digo a don Julián si podemos abrir para ver alguna fecha y como escribía la persona la persona que estaba aquí en este lugar wow la verdad que chulada de haciendo miren eran católicos pero bélicos hay mucho guerrero por donde sea mucho mucho guerrero esta zona de acá que habrá sido este siento que era como un salón de fiestas o que eso es como no es que si dan miedo esos monos o por que a ustedes no les da miedo miren esta como bien ojona si es como si fuera un tritón arriba de un caballito de mar o no se que onda acá hay otro talaverón super grande pero les digo que si era como muy muy rústico que onda con ese con ese cuadro que está ahí arriba de esa persona gritando amigos todas las partes de arriba tienen de adorno más de esos jarrones como talavera parece como si fueran como elefantes son elefantes son elefantes de carga son elefantes de carga son dos elefantes de carga los que dan la bienvenida a este otro patio que está aquí aquí debe estar todo lo más original de la hacienda es que les digo que lo que yo vi en una parte de la historia esta hacienda así como que la empezaron a descuidar entonces pues como que aquí trajeron y resguardaron todo 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 lo original de la hacienda les digo que aquí venía Porfirio Díaz muchos dicen que fue de él la verdad yo dudo que ha sido de él solamente venía a visitar a estos hacendados que eran sus compitas y miren esta antigua banca como de iglesia venía a visitarlos Don Porfirio Díaz con su esposa Carmelita y pues aquí se quedaba unas noches pero en verdad Porfirio Díaz no yo estoy casi convencido a lo menos que ya si hago otra investigación y me encuentro algún dato que se haya sido de él pues por aquí se los voy a dejar junto con la historia bueno aquí creo que no hay muchos están todos los objetos acá arrumbados pero aquí está lo mero mero original de hace 300 años llega el turno de hablar de el personaje revolucionario Álvaro Obregón este personaje Álvaro Obregón miren como están las ventanas son hasta como especie como chinas como acá de la dinastía Ming bueno llega este turno pertenecer aquí de ahora si Álvaro Obregón esta hacienda le gustó Álvaro Obregón la compró se la regalaron no sé exactamente qué habrá pasado pero pasó a ser de el señor Álvaro Obregón se dice que Álvaro Obregón no duró mucho tiempo con ella una de sus hijas llamada Carmen se iba a casar y pues Álvaro Obregón se la regaló de regalo de bodas a Carmen se llamaba Carmen Obregón Tapia si mal no recuerdo entonces esta hacienda pertenece pasa manos de Carmen Carmen la tiene por varios tiempo exactamente no sé cuántos años la pudo haber tenido pero aquí ya está un poco más oscuro amigos que será esto parece como un baño a ver que será vamos a ver si puede abrir si es un baño no pero este baño no creo que sea antiguo bueno tiene unos toques antiguitos pero no 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 creo que sea original de la época de la hacienda vamos a cerrarle nada más la puerta así otro guerrero aquí en este cuarto otro guerrero les digo que esta familia sí sí creo que han estado bien metido con los cristeros eran muy muy bélicos muy bélicos un candelabro aquí más reciente vamos a entrar a salir aquí un patio lateral que está aquí ahorita sigamos conociendo ahí adentro de la hacienda porque ya me estoy asando oh es que está enorme miren está enorme miren me acabo de encontrar ahí con esa escritura dice GON que se habrá dignificado para aquel entonces GON no vi la manera de entrar a este torreón no vi la manera de entrar ahorita voy a preguntar a ver si se pudiera entrar a este torreón miren acá tampoco había visto eso es una representación de el nacimiento ahí vemos a un pastorcito los tres reyes magos atrás María el burro el caballo el niño Jesús y José y dos ángeles en la parte de arriba y acá el Espíritu Santo miren y acá dice SALF el otro lado dice GON Gonzalf si fuera la O sería Gonzalo pero ha sido acá el arquitecto de esta hacienda que por ahí vino vino a dejar ahí un mensaje un poco oculto a ustedes que creen miren bueno ya ahorita que vine a ver lo de el nacimiento ese que está ahí grabado me hubiera faltado entrar a este lugar lo se me va a olvidar les digo que este lugar yo veo que están marcados varios escudos de armas ahí hay dos ahí hay otros esos son leones no se crean aquí hay otro y acá hay otro de hecho también recuerdan el águile hace que vimos de dos cabezas y ese tipo de leones normalmente son algo de los mazones creo que los mazones lo representa cada cierto animal pero aquí independientemente de eso no veo alguna otra cosa como los pisos negros o que hayan vivido mazones no yo creo que esto no fue mazónico ah caray ¿habrá túneles o qué? a ver vamos a ver miren esto que era que era aquí habrá sido como un teatro si yo creo que tenían su propio teatro no voy a bajar porque pues es eso nada más amigos no tiene caso que que baje pero si me había emocionado dije va a haber un túnel que chido ah bueno amigos pues les me quedé en que era de la hija Carmen del presidente del revolucionario Álvaro Obregón y pues resulta que Carmen en algún momento de la historia también vende la casa vende la hacienda ya en ese momento yo ya no sé quiénes eran los dueños de esta hacienda no lo sé en algún momento se utilizó como para eventos para eventos muchas personas de hecho me han comentado que aquí vinieron a algún evento una boda posiblemente todo este espacio se ponían acá unos toldos grandes y tú la podías rentar creo que entre en algunas de las posibilidades también este lugar más adelante se puede rentar para eventos si es así voy a confirmar bien eso y les voy a dejar la información aquí al final del video pero esa información no la tengo muy confirmada miren si aquí fue para eventos esto ya todo es nuevo aquí era un rillito estas estructuras ni siquiera son originales son de tabla roca todo esto era donde se utilizó para fiestas pero ya cuando llegó este lugar a manos de estas personas se empezó a descuidar se empezó a descuidar a descuidar es que en una hacienda en verdad amigos es para una persona que sea millonaria que tenga el recurso suficiente para poder atender este lugar entonces algo algo pasó en ese momento que bueno no sé si fue divinidad o algo que le hicieron a Joan Sebastián venir a tocar vino tocó la puerta así como yo he venido tres cuatro veces a hacer eso me han abierto todas las veces que he venido y en esa ocasión reconocieron a Joan Sebastián y le dijeron adelante pásese y véala todo esto es nuevo esto también es nuevo esto no fue de la hacienda entonces Joan Sebastián se mete queda maravillado con el patio luego se mete a la iglesia ve que hay dos patronos de sus nombres uno de su nombre real que es Asunción y el otro de el baño de mujeres y hombres amigos que esto ya esto es nuevo esto no es parte de la hacienda todo esto les digo es que les digo que aquí miren ahí está la historia de que se usó como 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 pero también es que los baños vean de que tamaño estaban esto tuvo que ser un lugar donde pagabas una pero una buena lana para venir uno dos tres cuatro cinco seis seis baños por lado aparte tenían los hombres ah no es cierto este era el de mujeres su área de su área de fumar pero aparte de eso vean los lavabos cuántos lavabos hay y luego aparte tenían su su zona de estar vamos a ver cómo estaba el de los hombres luego tenían cambiadores también híjoles cuánto habrá sido el el costo de poder aquí haber rentado un evento porque esto no era aquí para que aquí bailaban esto meramente todo toda esta estructura que estamos viendo era de los baños todos esos propietarios pues si tenían feria pero imagínense ellos la empezaron a descuidar entonces en verdad cuánto cuánto dinero debes de ganar para poder mantener una hacienda no no ni siquiera me lo puedo imaginar yo creo que si tú ganaras un millón de pesos mensuales no te alcanzaría dinero para poder mantener una hacienda así casi casi te lo puedo decir esto es acá como para que vengan salinas pliego o así o cantantes como Joan Sebastián para que pues puedan mantener bien al tiro este lugar bueno entonces llega Joan Sebastián se enamora de la capilla de la hacienda y comienza con negociaciones con aquellos por recobrar la majestuosidad que tenía antes pero ustedes saquenle en cuentas amigos cuánto en verdad se debe de gastar aquí para que vuelva a ser esa hacienda del siglo XVIII vamos estamos llegando ya acá a esta parte que era pues ahora sí a la parte final miren aquí está como esta cosa aquí volando hasta parece como un púlpito de un padre pero ustedes déjenme en los comentarios que era porque de que algo me queda claro esta no era una iglesia y eso tampoco era una pila bautismano una pila del agua bendita porque está muy arriba eso para que habrá sido acá hay como dos cuartitos estos si pudieron haber sido los baños antiguos amigos si estos si pudieron haber sido los baños antiguos de la hacienda y hasta se me hace raro que si esta hacienda es del siglo es donde mismo si esta hacienda es del siglo XVIII que hayan existido esos baños porque las haciendas normalmente no tenían baños salían al corral y todo lo que fuera de ahí para adelante era baño todo todo era baño es que estoy dudando si esto es original esta parte de aquí esto no es que esto trataron de hacerlo acorde a la a la hacienda si hay detalles como las puertas pues las trajeron las pusieron por ejemplo ese como caballito que está ahí también tuvo que ser original también tuvo que ser original y pues se lo trajeron aquí ah no que está bien feo esa madre es como un dragón una cabeza de dragón chino no desde donde habrán traído todo este arte estos compas eso si es original y pues se lo trajeron acá para adornar pero necesito esta estructura de esta terraza es nueva miren aquí también hay una puerta y dijeron bueno la vamos a empotrar aquí para que pues se vea que hay antiguo en lo que está rentando ahorita pues ya acá esta es más parte del gran patio ya todas esas casas que ven ahí ya son de lo que es el poblado de la calera ahí tengo algunos amigos y esta era una gran pileta era una gran pileta posiblemente hasta alberquita no sé si esta era una gran pileta pero vean de donde aventaban el agua esas caras son como de unas focas así si dan miedo normalmente en esos lugares eran leoncitos los que ponían esta hacienda contaba con un pedazo de segundo piso ahorita vamos a ir a ver si podemos conocer ahí a ver vamos a entrar aquí creo que aquí no me había metido esta era la cocina esta era la antigua cocina amigos me gusta que vean ustedes como eran los antiguos fregaderos porque lo que tenían tenían un pequeño declive tenían un pequeño declive para acá abajo y así con un hoyito se acaban todo vamos a ver si todavía existe agua aquí todavía existe agua y esas si son las de estas originales me voy a lavar la cara porque la neta no viene acalorado el agua el agua es caliente amigo el agua es caliente no sé si sea algún agua de pozo pero está calientísima de hecho en vez de refrescarme acabé peor esto para que habrá sido no tiene ahí desagüe ni nada está profundo no piensen que está está profundo es como si fuera un plato ahí metido no sé para qué haya sido eso esta parte no la vi ¿por qué no la vi? si ya estoy acá afuera ahorita vamos a entrar para allá miren está cerrada con llave chequen las antiguas llaves estos tipos de adornos yo no los había visto yo no los había visto así que esos platos los incrustaran en las paredes capuchinas recuerdan que les platiqué hace rato un poco de las capuchinas de Lagos de Moreno que todas las estatuas de esos frailes o monjes estaban decapitados pues ahí ese platito creo que lo hicieron unas capuchinas tenían su propia banca aquí adentro de esta cocina y aquí era donde iban sus fogones esto ya es un poco más nuevo pero el tomo no deja de ser antiguo porque estos ya cuentan con sistema de gas pero antes eran fogones por aquí le metían los leños y ahí le metías alguna parrilla y ahí cocinabas si esto fuera la cocina esta otra parte de acá seguro era el comedor aquí seguro tuvo que haber sido el comedor un comedor grande con unas grandes vistas y la misma bóveda con unos acabados pero aquí están hasta mejor miren con triángulos por donde sea grandes candelabros estos compas si tenían buenos buenos gustos unas sogas eso que que hubiera sido como acá de la charrería o que y acá tienen otra imagen religiosa angelitos y todo todo esto es madera madera tallada cuanto le llevará a un artesano de la madera poder hacer eso un buen ratote no amigos porque no había entrado aquí ya no sé ni donde estoy a ver esa puerta de Ikea aquí entre donde estaba la la bodega con el cuadro del niño gritando también ahí creo amigos que esta parte de aquí es un doble fondo miren que habrá ahí eso es un doble fondo y que habrá ahí adentro estaría bueno que que habrá vamos a salir a ver si se puede abrir esto volvemos a llegar al patio central a ver aquí esta la cocina miren estos también son originales aquí fue ahorita donde intenté abrir una ventana miren les digo que son como cosas chinas ya había unos dragones y esos se me hubieran como ventanales nunca he ido a China pero lo he visto en video una chimenea una chimenea antigua amigos vamos a ver a ver si ahorita alcanzamos a ver para donde sale la chimenea y ahí está el segundo piso que a ver si a última hora no se me olvida de ir para allá estoy un poco cansado he estado cargando la mochila con todo el equipo ahora me traje todo dije yo no sé si se vuelva a dar otra oportunidad para venir aquí una cabeza que se zumba en Seú que es hay arte todavía por donde sea aquí amigos hay arte está hermoso no tengo ni idea de si un día decían vender esta hacienda cuánto podrá costar es que está enorme aquí había entrado sí aquí entré y aquí fue cuando decidí salirme para el patio bueno vamos a conocer ya el segundo piso porque este tipo de haciendas del siglo XVIII era muy difícil que tuvieran un segundo piso vamos a ver si que también esté conservado miren acá hay otro escudo acá hay otro escudo y ahí está la entrada al segundo piso las escaleras como podemos ver miren aquí le están resguardando unos gatos egipcios estos son gatos egipcios que eran los que son gatos egipcios porque esto no debe ser mexicano miren hasta tiene la cola que le ponen acá los leones de los faraones los gatos egipcios se pone que eran los que te cuidaban para ir al más allá entonces la simbología aquí de de esta hacienda yo siento que lo más pesado debe de ser acá arriba escaleras de cantera originales acá hay otro gato miren también tiene sus sus garras otro gato que está cuidando pero es que yo creo que aquí arriba tenía que ver algo porque está desguardado por esos esos gatos que son los que te cuidan para ir al otro mundo acá hay un león acá hay un león este lugar ya está restaurado este lugar ya está más restaurado me hubiera gustado conocerlo antes de que lo restauraran tres damas ahí en la parte de arriba caballo eso yo creo que ya fue del estilo del señor Joan Sebastián que le encantaban los caballos un baño este baño está nuevo ir a Carla Márquez para la casa ¿no te gustaría un bañito así? está hermoso este baño bueno vamos acá al segundo piso es a la azotea vamos a conocer la azotea de este lugar la entrada del torreón es la que no la he visto no sé la verdad qué onda estas escaleras son nuevas también son una cantera muy muy nueva vamos a ver qué vista tenemos desde aquí desde la azotea yo creo que este ha sido de los recorridos en un solo lugar que me he cansado de pasar una hacienda ay joder ahí está el torreón pero tampoco por aquí arriba había entrada a ver vamos a seguir conociendo algo que no había visto amigos también en la parte de acá hay un pozo tiene ahí una banderita como tipo cristal del colon está tapado está tapado normalmente este tipo de pozos les puedo asegurar casi se los puedo firmar que en toda esta parte de aquí abajo existe un cárcamo existe aquí un cárcamo donde toda el agua que cae de lluvia toda toda el agua de las azoteas había algunos sistemas que la mandaban allá abajo existe un cárcamo y por ahí se acaban el agua del cárcamo por eso esta persona me dijo que le buscara que porque aquí tuvo que haber túneles no tanto creo que haya sido un túnel creo que tuvo que haber sido un cárcamo de agua y la entrada ya está cerrada miren acá ya me iba a salir de aquí miren esto esto si era la alberca esto si era la antigua alberca esto si era la antigua alberca de la hacienda vean las cadenotas especie de buque que iban aquí alrededor wow 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 una gran alberca de una antigua hacienda de hecho esta alberca está más pequeña que la dejaré al deberio pero si la vemos en hermosura esta alberca se la lleva de calle pues listo amigos terminamos esta aventura por la ex hacienda La Calera que se encuentra aquí a mis espaldas la verdad que yo sabía más o menos como estaba pero no imaginaba que estuviera tan bien de hecho me estuve encontrando que todo el tiempo la están limpiando de hecho a veces el cáncer un poco al fondo están barriendo constantemente están barriendo toda la hacienda la están limpiando están restaurando y me da gusto cuando las personas tratan de conservar todo lo original de estas buenas haciendas si yo sé algo acerca de que este lugar se pueda visitar más adelante se lo voy a dejar aquí en la descripción y si en estos días hay alguna otra información se los dejo todavía al final de este video espero les haya gustado mucho les agradecemos mucho a don Julián a don Baltazar espero les haya descantado así como a Joan Sebastián le encantó cuando vino creo que a todos nosotros nos encantó por igual entonces un saludo también para Joan Sebastián hasta donde esté pues miren amigos les quiero ya ahorita les quiero presentar ahorita a don Julián y a Jaime que son ahorita las personas que están cuidando la hacienda se encargan de darle limpieza y todos y que fueron en primer contacto para que nosotros vinimos por acá entonces por aquí se encuentran ellos muchas gracias amigos por habernos dado la chance de venir y haberme contactado con las personas que nos dieron el permiso para grabar aquí estoy viendo que ustedes se encargan de darles el mantenimiento y la verdad felicidades porque si se está conservando bien esta hacienda ya se ocupaba que pues se le hiciera mucho caso a esta ex hacienda de La Calera gracias a ti mi amigo por visitar a la hacienda La Calera para que la conozcan todos y vean que bonita está gracias 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 por tus palabras agradezco gracias fuerte muchas gracias y por ahí anda don Julián que él fue ahora si ese contacto que le toqué la puerta y nos abrió y él pues encargó de decirles que había venido una persona a buscar este lugar y pues que nos dieran chance documental don Julián muchas gracias por haber ahora si darnos esta oportunidad gracias a usted vamos a conocer todos un poco de la ex hacienda de La Calera y pues aquí estamos don Julián muchas gracias espero les guste aquí este señor nos hace el favor de tomar el video espero que sea del agrado de quien lo vea y bienvenidos siempre y cuando estén en contacto con nosotros para conocer esta hacienda que ya tiene más de tres tres siglos casi cuatro siglos y aquí nuestro colega les va a narrar la historia tal cual es gracias gracias Julián que esté bien hasta luego gracias Jaime pues listo amigos ahora si espero les haya gustado mucho este video y ahí dejen sus comentarios para pues esperemos algún día puedan todos conocer este lugar entonces si no pues de prioridad conocemos mediante video que estén bien hasta la próxima bye chau